Amigos, amigas, todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio y les proponemos un viaje, un viaje a la India. El último newsletter de Iván Jabrosky cuenta un poco sobre la bilateral que tuvo el presidente Alberto Fernández con el primer ministro indio Narendra Modi. India puede convertirse tranquilamente en la mejor amiga en términos diplomáticos comerciales de la República Argentina. Es el cuarto socio comercial de nuestro país, es además en este comercio bilateral un país que ha ido creciendo en su importancia en dicho ámbito. Mantiene una política exterior independiente, comenta el newsletter, que le permite mayor muñeca para hablar con la Argentina. Es a tener en cuenta, como en el fútbol el jugador a tener en cuenta, India es el país a tener en cuenta en este marco. Para profundizar en este eje estamos conectando con alguien que ya ha salido con nosotros, es Magister en relaciones internacionales, es especialista en India y en Asia-Pacífico y además coordina el grupo de Asia del Sur en nada más y nada menos que el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Su nombre es Sabrina Olivera. Hola Sabrina, gracias por la paciencia. Acá Esteban en Cítrica. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Esteban? Muy buenas tardes. ¿Todo bien por aquí? ¿Ustedes? Todo bien. Realmente encantados de conversar un poquito con vos. No hay mucha gente que habla con tanta propiedad, tanto conocimiento de la India, que habla español, que sea argentina y la verdad que es un golazo. Antes que eso, ah no, yendo a eso justamente Sabrina, ¿cómo observaste esta bilateral entre el Premier Indio, entre Alberto Fernández? Se habló de los BRICS, se habló de comercio. ¿Qué cambió? ¿Qué viene? Bueno, a ver, en realidad yo lo que creo que ocurre es una profundización del vínculo que ya de por sí viene, digamos, con muy buenos hábitos. Y esto lo digo en relación a los encuentros entre mandatarios que se vienen dando en los últimos años, especialmente después de la reunión del G-20 en noviembre del 2018, acá entre Modi, que es el actual primer ministro de India, y Mauricio Macri, más la visita que, bueno, que luego él produce en febrero del 2019, y en esa visita asciende la relación bilateral hacia una asociación estratégica. Con lo cual, digo, a mí me parece muy interesante, más allá de lo que es el comercio, porque, a ver, el comercio, creo que esto ya lo hemos hablado en momentos anteriores, en entrevistas anteriores, el comercio de Argentina viene aumentando 20 veces en los últimos 20 años, y la relación bilateral con Argentina se mueve en esa dinámica. Y justo en medio de la pandemia, India pasa a ser del quinto al cuarto asociación comercial de Argentina, con lo cual ahora, junto con la visita del canciller Cafiero a India en el mes de abril, lo que se espera es profundizar el comercio, es decir, insertar nuevos productos argentinos en el mercado indio, pero también, a su vez, India lo que pretende es un poco equilibrar. Claro. Porque, en realidad, la relación bilateral es superhabitaria para Argentina, y eso es algo que a India, por supuesto, que en algún punto le preocupa. Claro. Pero, bueno, también Argentina tiene recursos naturales que son de bastante relevancia para India, y, particularmente, me refiero a lo que es el litio, por ejemplo. Total. Y el litio es necesario para India respecto de lo que es la cuestión medioambiental, ¿por qué? Porque el litio está presente en los paneles solares, también está presente en las baterías de, por ejemplo, los vehículos, y también está presente en la batería de los smartphones. Claro. India, como ustedes saben, es el segundo país más poblado del mundo, con lo cual tiene un mercado enorme de smartphones. Total, totalmente. En la parte comercial, en la parte cultural, en la parte simbólica también, hay algo que es un poco inevitable en esta clase de entrevistas, que es India, que hoy, a los ojos del mundo hegemónico, sigue siendo un tanto particular, porque no es China, Estados Unidos, Rusia, los países que consumimos constantemente por los medios de comunicación, y darle bola a esos países, o prestar atención, dicho correctamente, es un golazo. Bueno, tu vínculo con India, me permite una pregunta biográfica, pero comienza por algo en particular, ¿por qué decís, démosle un ojo, démosle, centrémonos en este país? ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se administra eso? Bueno, a ver, desde el punto de vista estrictamente personal, lo que te comento es que efectivamente en el año 2012, cuando yo estaba cursando mi maestría en Relaciones Internacionales, en ese momento, bueno, el tema BRICS estaba en total auge, entonces, bueno, en un curso, ¿qué hago sobre BRICS? Lo que advertimos, y esto no es ninguna novedad, es que respecto del continente aséptico, los ojos están puestos casi siempre en China, y muy pocas veces en India, y bueno, ahí es cuando yo me empiezo a interesar en India. ¿Cuál es la problemática que se advierte acá, o por lo menos, a ver, que se está intentando sortear? Es que hay muy pocas instancias de formación, que, digamos, hay instancias de formación, en lo que yo te puedo decir, bueno, algunas universidades ahora sí han aprobado maestrías, han aprobado diplomaturas, no hay una especialización puntualmente, como si la hay de China, por ejemplo, sobre India. Por lo general, India está enmarcada en un plan de estudios bastante más amplio. Bien, pero teniendo en cuenta, esto que veníamos mencionando anteriormente, digo, el espacio que está ocupando India en la relación bilateral, y sobre todo en el comercio nuestro, el rol que tiene India a nivel global, o sea, es un global player, porque es el hegemón en el sur, por supuesto. Total. Y vos fíjate que India está presente en todas las discusiones internacionales, digo, está la OMC, está los BRICS, estaba en el IPSA, están las discusiones del Indo-Pacífico, bueno, ahora es invitado en el G7, digo, como que G20 también, por supuesto, junto con Argentina, y además, compartimos un lenguaje en común, en el sentido de que ambas son dos democracias, hay potencialidades económicas muy interesantes, desde el punto de vista cultural también, acabamos de tener, hace no menos de 10 días, la celebración del Día Internacional del Yoga, que fue organizada, por supuesto, por la Embajada de India, aquí en Argentina, junto con un montón de otras instituciones, y la receptividad que tiene en este tipo de eventos en Argentina es muy significativa. Total, total, estamos conversando con Sorino Oliveira, Magister en Relaciones Internacionales, es especialista en India y Asia-Pacífico, hablamos de lo comercial, de lo político, de lo cultural, y retomo a la bilateral con Comodi de Alberto Fernández con el Premier Indio, para consultarte vos, cómo observás las chances, las probabilidades de que Argentina se incorpore a los BRICS, a este bloque de economías emergentes, ¿tiene uno un tiro en eso o es más complejo de lo que parece? Bueno, entiendo igualmente que BRICS abrió el juego, y obviamente que está invitando a otros países, supongo que tiene que ver, sobre todo, con la posición que tiene el bloque, sí, respecto de discusiones internacionales. Digo, este tipo de foros se conforman precisamente cuando un solo actor o un solo país no es suficiente para entablar ciertas discusiones, me parece que en términos geopolíticos, en términos internacionales, BRICS sostiene, digo, tiene varios principios que a Argentina le interesa, lo que tiene que ver con la reforma de instituciones multilaterales, una nueva arquitectura financiera, y bueno, Argentina está en un brete con el Fondo Monetario Internacional, y dice que Argentina también está teniendo como una política exterior, o por lo menos es mi opinión, digo, bastante ambivalente, ¿no? Como da señales por un lado, da señales por el otro, pero, bueno, cuidado, sobre todo en un momento donde me... ...sorbo con debilidad... ...sabrina se cortó... ...sabrina se cortó un pedacito, habías mencionado, Argentina está dando señales de una política, estabas describiendo la política exterior argentina, se lagueó un poquitito, a ver si ahí... ...porque estaba interesantísimo. Ah, perdón. No, que digo, en mi opinión, Argentina está teniendo una política exterior un poco ambivalente, ¿no? Como que da señales, tanto... ...tal vez hay un poco también de conflicto con todo lo que tiene que ver con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, pero me parece muy interesante, digo, si Argentina logra ingresar a los BRICS, porque precisamente el BRICS es un foro internacional que está sosteniendo diversos principios que a Argentina le interesa, ¿no? La reforma de las organizaciones multilaterales, la gobernanza global, la cooperación, y sobre todo Argentina necesita, en un momento donde el Mercosur está un poco debilitado, entiendo, cierto apoyo en lo que refiere al préstamo con el Fondo Monetario Internacional, y un poco BRICS, o por lo menos los países emergentes que conforman este foro, sí bregan por una nueva arquitectura financiera, ¿no? Por otro lado, también Argentina necesita divisas, con lo cual necesita diversificar los mercados, colocar sus productos en nuevos mercados, y bueno, me parece que sería una oportunidad, al menos es interesante, no digo que vaya a ser la solución de todos los problemas, pero me parece que si tenemos esta posibilidad, bueno, ese espacio hay que ocuparlo. Totalmente. Sabrina, es interesantísimo profundizar en lo que es la temática India, los BRICS, la bilateral. Te hago la última para concluir. Es justamente algo que había escrito Jabrosky en su newsletter, que habla de que India tiene históricamente una política exterior independiente. Qué mejor que consultarte la voz, que sabes un poco más que Jabrosky, cariñosamente dicho, sobre India, por supuesto, y sobre otros temas también. ¿Qué significa esa política independiente de India? ¿Lo ves así? ¿Vos sentís que es así? ¿Concibís con esa apreciación? Sí, en realidad, digamos, en términos teóricos no se les llama independiente, sino multi-alineamiento. A ver, esto viene de la época de la independencia. Cuando India se independiza de la corona británica en 1947, adopte una política exterior de no alineamiento, después de la conferencia de Bandung. ¿Verdad? Lo que India necesitaba en ese momento era no depender de ninguna de las potencias, porque quería tener relaciones internacionales con todos los países del mundo, porque necesitaba precisamente, desde el punto de vista económico, colocar sus productos, tener relaciones comerciales, etc. Pero no quería depender de nadie. Esta política exterior, en el sentido de no comprometerse demasiado con alguna de las potencias, se mantuvo a lo largo de su historia, pero podríamos llegar a decir que después del no alineamiento, esta política exterior vira hacia el multi-alineamiento, que es, digamos, en términos más correctos para mencionar la política exterior de ahora, y eso implica que efectivamente tenga relaciones muy buenas. Por ejemplo, con China tiene muy buenas relaciones comerciales, pero por otro lado tiene problemas territoriales. Con Estados Unidos también tiene muy buenas relaciones comerciales, incluso hasta políticas también, pero por ejemplo no sale a condenar a Rusia, y con Rusia tiene una excelente relación en términos de defensa, pero no la condena por lo que está pasando con Victoria. O sea, más que independiente, es de multi-alineamiento. Es interesantísimo el abordaje, poder también comprender un poco el mundo que nos rodea a partir de especialistas en ellos. El caso de Sabrina Olivera, magista en Relaciones Internacionales, es especialista en India, en Asia-Pacífico, y además se integra como coordinadora del grupo de dicha región de Asia del Sur, el Consejo de Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Sabrina, gracias por compartir, por el tiempo, por la paciencia. Gran charla, gran intercambio, que se repita pronto. Gracias, gracias a ustedes por tenerme en cuenta, cuando quieran lo repetimos. Hasta pronto, Sabrina. Muchas gracias, buen cierre de semana. A ellas, Sabrina Olivera, la verdad que es interesantísimo poder, insisto, profundizar en naciones, que por ahí encontré información en español, información que podamos entender nosotros. No es algo habitual y encontrar estos puntos de intercambio es un golazo. Sabrina sabe, lo vieron, un paquete de India, entre tantísimos temas, y es realmente un actor que, esto ya, en mis palabras, pero ya lo mencionaba, va a ser clave para que Argentina genere divisas, diversificando su mercado, encontrando nuevos socios comerciales, como puede ser India. No solo culturalmente, como ella mencionaba, sino comercialmente, hay mucho que aprender, hay mucho que entender, hay mucho que explorar.